Muy buenas noches y bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiete. Como siempre, un verdadero gusto poder estar con ustedes informándoles. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, María Remy. Iniciando nueva semana que esperamos sea de muchos éxitos para todos ustedes, pero de vital importancia para la historia del país, para la vida política misma. Y es que todo está listo para que mañana se realice la transmisión de mando gubernamental. Y recuerde que nosotros, pues por supuesto, estaremos para usted aquí transmitiéndole todo lo que va a acontecer. El Palacio Legislativo, el Gran Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional serán los escenarios que marcarán mañana, martes, la transmisión del mando presidencial. Las actividades iniciarán a las 10 de la mañana en el Palacio Legislativo, en donde el presidente Jimmy Morales rendirá su último informe de gobierno al actual Congreso. Posteriormente, se realizará la instalación de la novena legislatura, así como la elección y juramentación de la Junta Directiva 2020-2021, que más tarde dará posesión del cargo al nuevo presidente de la nación, Alejandro Giammattei. Según lo programado, el siguiente acto es la toma de posesión a partir de las 3 de la tarde en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ahí, Giammattei será investido como el gobernante número 11 de la era democrática del país. Las actividades continuarán a las 18.30 horas en la Catedral Metropolitana, en donde se celebrará el Solemne Tedeum, en el que se dan gracias a Dios por las nuevas autoridades y se pide sabiduría para ellas. Luego, a eso de las 8 de la noche, en el Palacio Nacional, se juramentará a los integrantes del nuevo Gabinete de Gobierno, para concluir con una recepción en donde se da el saludo personal de todos los invitados especiales nacionales y extranjeros. El total de agentes policiales está listo para resguardar los históricos edificios en que tendrán lugar los actos de transmisión de mando gubernamental. Para la transición de mandos de este martes 14 de enero, la Policía Nacional Civil concentró a sus elementos en su academia en la Zona 6, para posteriormente llevarlos a bordo de autopatrullas a los lugares donde se realizarán las actividades. Previo a la toma de posesión, representantes extranjeros están llegando a Guatemala para participar en el acto, por lo que hay presencia de seguridad de la Policía Nacional Civil en la Fuerza Aérea y en zonas hoteleras. En el Palacio Nacional de la Cultura ya no hay paso por la Sexta Calle y algunas partes de la Plaza de la Constitución, pero hay evidente presencia de la PNC. Este martes también habrá presencia policial en la Catedral Metropolitana, porque en la tarde se realizará el teteum con las autoridades electas. Los agentes fueron desplegados también al Congreso de la República donde se realizará la sesión solemne, además al Teatro Nacional, para el acto de investidura del binomio electo. Según refirió el vocero Jorge Chinchilla, los agentes de la Policía Nacional Civil serán desplegados en los municipios el 15 de enero para la toma de posesión de los alcaldes de cada municipio. También siguen las acciones de seguridad ciudadana e investigaciones, según señaló el vocero. Recuerde usted que del día 15 al día siguiente es el cambio de mando en las diferentes alcaldías del país. Así las cosas, el Tribunal Supremo Electoral advirtió sobre la posibilidad de conflictos en algunos municipios durante la toma de posesión de alcaldes. La Mesa de Prevención de Conflicto del Tribunal Supremo Electoral realizó talleres con diferentes instituciones y algunos jefes ediles actuales y electos para evitar cualquier tipo de conflicto durante los actos de toma de posesión el próximo 15 de enero. Entonces, de esta cuenta, la semana pasada, el día jueves, llevamos a cabo un taller en el cual también contamos con la participación de la Procuraduría de Derechos Humanos, del Ministerio de Gobernación, y pues además vinieron de todas aquellas localidades en donde había algún indicio de que podía haber conflictividad y de esta forma vinieron tanto representantes de autoridades salientes como entrantes y también vinieron los subdelegados del tribunal de esos lugares. El taller se llevó a cabo durante todo el día, pero la parte sustantiva fue por la tarde que ellos hicieron su propio plan en el cual, digamos, ellos definieron algunas acciones que van a desarrollar. Las autoridades consideraron nueve municipios con mayor riesgo de conflicto para ese día, por lo que ya serán las autoridades de seguridad los encargados de resguardar los actos. Respecto a los lugares a que me estoy refiriendo, nosotros siempre hemos tenido la, digamos, pudiéramos decir la directriz de que no damos los nombres de los lugares, porque entonces esto podría llevar a que tengan una cierta estigmatización, ¿verdad? Entonces, por eso es que no los compartimos. Yo serán incluso solamente nueve, nueve municipios únicamente. Las calles adyacentes al Congreso de la República permanecerán cerradas desde muy temprano como parte del protocolo de seguridad para la sesión solemne de toma de posesión de la novena legislatura. Parte del protocolo de seguridad a implementar para la sesión solemne de toma de posesión de la novena legislatura y entrega del informe final del presidente de la República, Jimmy Morales, El Congreso contará con el apoyo de la Policía Nacional Civil para el cierre de calles y avenidas a cercanías del Palacio Legislativo. El dispositivo de seguridad suele ser para cada sesión solemne alrededor del Congreso de la República. Un dispositivo que consiste y que tiene que ver con el apoyo de PNC, la Fuerza de Seguridad Pública, que nos apoya en el control peatonal y el control de igual manera de vehículos. El dispositivo, insisto, es alrededor del Congreso y lo que busca como primer objetivo es el normal desarrollo del evento que, como no puede ser de otra manera, es una sesión solemne. Entonces, a través de este dispositivo garantizamos el acceso tanto de los diputados, de los funcionarios, como también del personal invitado, medios de comunicación y todos los que asisten a la ceremonia. Los cierres serán desde la séptima hasta la doce calle y desde la séptima hasta la décima avenida, por lo que fue solicitado el apoyo de la Policía Municipal de Tránsito para el control del flujo vehicular. Se solicitan regularmente alrededor del Congreso, estoy hablando de la octava avenida, sobre la novena y décima calle y de igual manera sobre la novena avenida entre novena y décima calle. Y regularmente este dispositivo se amplía, qué decirle, una cuadra más allá de estas direcciones que leía anteriormente, pero en apoyo o con el apoyo de PMT, que lo que hace es desviar el tráfico antes de llegar a formar un embudo y acá cerca del Congreso, por la naturaleza del evento y porque las calles que se transitan alrededor del Congreso son de una afluencia vehicular muy fuerte, por eso se requiere también el apoyo de PMT. La instalación de puestos de control y el cierre de calles y avenidas iniciarán desde tempranas horas y finalizará luego que los parlamentarios sean trasladados al Teatro Nacional para la toma de posesión presidencial. La Contraloría General de Cuentas de la Nación aclaró por medio de un comunicado de prensa la interpretación adecuada del denominado comúnmente finiquito para efectos de la toma de posesión de cargos por elección popular o los designados para cargos públicos. La Contraloría General de Cuentas de la Nación aclaró por medio de un comunicado de prensa reiteró las disposiciones emitidas en los acuerdos internos A106-2019 y A107-2019, los cuales establecen que toda persona electa o designada para ocupar un cargo público deben ser probas ante la ley, es decir, que todos los ciudadanos están sujetos a la ley y ninguno es superior a la misma. Por lo tanto, aquel ciudadano que tenga impedimento legal derivado de cargos públicos desempeñados con anterioridad o situaciones pertinentes de resolver ante las instancias de control no puede asumir un cargo público sin antes haber solventado su situación legal. Lo anterior está basado en el reglamento de probidad y responsabilidades de funcionarios y empleados públicos, lo cual aplica a dignatarios, funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el Estado. La Contraloría General de Cuentas reitera la responsabilidad administrativa de las personas que ejercen o han ejercido función pública es de 20 años. Es de hacer notar que la constancia transitoria de reclamación de cargos estará vigente en tanto que la persona que le fue otorgada no le surjan nuevos hallazgos, sanciones o responsabilidades civiles o penales. Por lo tanto, la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos no tiene temporalidad de vigencia, aclara la Contraloría de seis meses, como erróneamente se ha venido mencionando. Delegaciones de varios países llegaron hoy a la terminal aérea en la zona 13 para la transmisión de mando gubernamental. Distintas delegaciones comenzaron a arribar a suelo nacional desde el domingo, varias de ellas con el propósito de reforzar los lazos de amistad, cooperación, seguridad y comercio. Las delegaciones de Japón, Corea, China, Paraguay, Cuba, Israel, Chile, Brasil, de la Secretaría General de Iberoamérica, El Salvador y Honduras, esta última, encabezada por el presidente Juan Orlando Hernández, se encuentran en el país para ser parte del evento de investidura de Alejandro Yamatey como presidente de Guatemala. Otras delegaciones que se estarán sumando en las próximas horas serán las de Estados Unidos, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Costa Rica, entre otras. En total se prevé la participación de 50 delegaciones y 12 jefes de Estado e invitados nacionales de diversos sectores de la sociedad. Dos personas murieron tras un múltiple accidente de tránsito en el que un trailer envistió a varios vehículos. Las imágenes son impactantes. A menos de 15 días de iniciado el nuevo año, el transporte pesado vuelve a provocar un múltiple percance vehicular con saldo fatídico. Esta vez el escenario fue el kilómetro 26.5 de la carretera al Pacífico, con dirección al sur. Las imágenes captadas por otros automovilistas instantes seguidos al accidente son espeluznantes. Autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva daban a conocer la hipótesis preliminar sobre lo ocurrido. Tráiler cargado de chatarra se quedó sin frenos. En la información preliminar quedan a conocer a la altura del kilómetro 26.5 de la ruta al Pacífico. Al momento de que este trailer sufre problemas en el sistema de frenos, colisionó alrededor de siete vehículos. En el lugar se reportan dos personas fallecidas. El paso completamente bloqueado hacia el sur y dispersa la chatarra que este trailer transportaba. También se sabe que otros vehículos han quedado colisionados algunos metros de donde se reporta la escena de los dos fallecidos. El trailer queda empotrado en los carriles contrarios. Este pick-up parte del grupo de siete automóviles particulares impactados por el trailer fue sacado violentamente de la carretera y terminó empotrado en una pared debido al impacto. Cuando el Ministerio Público levantó el acta de rigor correspondiente para abrir la respectiva investigación, las víctimas mortales fueron identificadas como Alejandro Rocael Ruiz Ramírez, de 32 años, y Nolas Heriberto López, de 39. Ambos viajaban en el mismo automotor. La múltiple colisión vehicular provocó interminables filas de congestionamiento vial en ambos sentidos de la carretera. Hacia el norte, el estancamiento de automotores llegaba hasta el área de la avenida Bolívar y el periférico dentro de la ciudad de Guatemala. Mientras que hacia el sur, el congestionamiento sobrepasaba Amatitlán. Los automovilistas debieron esperar más de cuatro horas para salir del pesado tránsito. Los accidentes viales se han convertido en la segunda causa de muerte en Guatemala, por detrás de los incidentes que involucran armas de fuego. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Guatemala ocupa el segundo lugar de Latinoamérica en el número de muertes por accidentes de tránsito. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, se refirió a la normativa que establece que los transportistas propietarios de buses o camiones que protagonicen accidentes de tránsito deberán indemnizar a los familiares de posibles víctimas mortales. El día de hoy se aprobó el reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga. Esa deuda, ese compromiso que teníamos y que tenemos con todas aquellas familias que perdieron seres queridos en accidentes, esperamos resolverlo a partir de la aprobación de este reglamento de la ley de tránsito. Los propietarios de los vehículos tienen la obligación de contratar y mantener vigente un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes de conformidad con lo siguiente. Cobertura de responsabilidad civil para riesgos de tránsito, incluyendo los daños causados por la carga transportada o los remolques. Por una suma asegurada mínima de 250 salarios mínimos, la cual debe contemplar los siguientes riesgos. Afectaciones físicas, incluyendo la muerte a terceras personas que no se conduzcan en el vehículo con un máximo de indemnización por persona afectada de hasta 50 salarios mínimos. Daños a la propiedad de terceras personas y a la propiedad pública, costos de limpieza por daños al medio ambiente, afectaciones a los tripulantes y pasajeros del vehículo con un máximo de indemnización por persona afectada de hasta 50 salarios. Más información del tema, por supuesto, que está dando de que hablar hoy en Guatemala y es que hoy precisamente se realizó el ensayo general previo al acto de transmisión de mando presidencial a realizarse en la Gran Sala de Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Con las notas de la canción A mi manera, original de Frank Sinatra, Alejandro Yamate hizo su ingreso por las gradas centrales de la Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional durante el ensayo general del acto de transmisión de mando que se realizará en el mismo lugar este martes 14 de enero. Al presidente electo lo acompañó su compañero de fórmula, Guillermo Castillo, además de su equipo de la nueva Secretaría de la Presidencia. El primer paso, luego de ingresar por las escaleras centrales, será saludar a los jefes de Estado invitados que se encontrarán en la primera fila de la sala. Posteriormente, Yamatey subirá al escenario para ser juramentado y dar su mensaje como nuevo presidente constitucional de Guatemala. Durante el ensayo, Yamatey ingresó solo, pero se sabe que quien lo acompañará será una de sus hijas con la que ingresará a la sala y estará durante todo el acto, incluso en el momento de la juramentación. Será ella quien sostenga una Biblia sobre la cual el presidente hará la juramentación. En otras transiciones, es la esposa del presidente y primera dama de la nación quien realiza este acto. En la situación del presidente electo será su hija, derivado a que él está separado de su esposa desde hace varios años. Otra peculiaridad es que el presidente jurará sobre una Biblia que él mismo ha pedido y no sobre la Constitución como se ha hecho en otros actos. El presidente electo Alejandro Yamatey denunció un plan de ataque en su contra. El presidente electo Alejandro Yamatey denunció que se ha descubierto un plan desde un centro carcelario que busca atacarlo durante el acto de toma de posesión, por lo que solicitó apoyo internacional para brindar seguridad. Les puedo anunciar que hemos tenido que extremar las medidas de seguridad por razones de que no puedo entrar en muchos detalles, pero se detectaron algunas llamadas telefónicas, se logró intervenir, se le ha pedido asistencia internacional a una agencia de policía internacional de llamadas de adentro de una prisión, en donde ponen una luz verde, como llaman algunos de los pandilleros, sobre mi cabeza para el día de mañana. Se tomaron y se extremaron las medidas de seguridad. Además, aseguró que luego de tomar posesión como presidente de la República, Yamatey derogará una serie de acuerdos emitidos durante esta administración y no descartó presentar denuncias penales o civiles por estos acuerdos. Efectivamente, hay una serie de acuerdos gubernativos que lesionan los intereses del ejecutivo entrante y que vamos a derogar y en algunos casos vamos a denunciar penal o civilmente por las implicaciones que ello conlleva. No me puedo adelantar a decirles cuáles porque sería entrar y podernos ser calificados que estamos anticipando a nuestras funciones, pero lo van a tener conocimiento ustedes el día de mañana, en la noche o pasado mañana. Otra de las acciones del próximo presidente será una reestructuración en algunas secretarías, sobre todo en la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, que actualmente lidera a la primera dama de la nación. El presidente de la República encabezó hoy su último gabinete de gobierno, en donde agradeció el trabajo de su equipo a la vez de derogar el acuerdo que concedía asueto para los trabajadores del Estado para mañana 14 de enero. Por alguna razón se ha empezado a circular de que el asueto que se había autorizado para mañana tiene fines políticos y fines macabros. Queremos aclarar que eso ha sido una tradición de todos los periodos anteriores, el poder generar un acuerdo gubernativo para que se le dé asueto a las personas que trabajan para el Estado, con el fin de que se pueda vivir la fiesta democrática de darle el recibimiento a las nuevas autoridades. Sin embargo, parece ser que se presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que esto sea suspendido. No va a haber necesidad que la Corte de Constitucionalidad dé el amparo. Simple y sencillamente acabo de dar la orden que hagamos un acuerdo gubernativo para suspenderlo. Si eso genera problema, simple y sencillamente se anula. Queremos contarles que mañana se presentará el informe ante el Congreso de la República en donde, gracias a Dios, podemos ver la mejora en casi todas las carteras de nuestro gobierno. Y creo que eso es de agradecerle a Dios y al pueblo de Guatemala por todo el apoyo que se nos ha dado. Y quiero felicitar también a mi equipo de trabajo y también todas las secretarías que tuvieron a bien trabajar durante estos 1.461 días de gobierno que fueron contados como 1.461 oportunidades de servicio. Hoy hemos finalizado entonces nuestro último gabinete de gobierno. Estamos en el proceso de inventarios para que todo lo que se encontró en Palacio, Casa Presidencial, Ministerios, los departamentos de auditoría e inventarios están realizando los inventarios para que todo quede exactamente como se encontró, más aquellos bienes que pudieron haberse adquirido durante la administración. Bueno, y precisamente la entrevista de esta noche tiene como protagonista al ministro de Economía, Cisculo Valladares, para hacer un cierre del actual gobierno en su aspecto económico, que es medular para el país y ver cómo se perfila este año que recién empieza. En primer lugar, ministro, darle la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y quisiéramos entrar en materia para aprovechar el tiempo. Y aunque usted deje el cargo, preguntarle cuál es la perspectiva económica para Guatemala para el 2020, que será la gran pregunta que se hacen todos los guatemaltecos. Bueno, Luis, la verdad que quiero agradecer esta oportunidad y agradecer especialmente a usted que nos ve en sus hogares. Yo le quiero agradecer al presidente Jimmy Morales y al vicepresidente Jafet Cabrera por la confianza que depositaron en mí. Ha sido realmente un gusto servir a mi país, servirle a los guatemaltecos. Y sobre todo, con este equipo de economía que logramos impulsar muchas iniciativas que han tenido resultados muy concretos. El año 2018 habíamos previsto en la Junta Monetaria, por ejemplo, que cerraríamos con un crecimiento del 2.8%. Con la iniciativa de la Ventanilla Única de la Construcción y apoyados fuertemente en el sector construcción, que creció doble dígito, logramos terminar el año con un crecimiento del 3.1%. Este año, empujado por una agenda legislativa bastante agresiva, trabajando con consensos, agradeciendo el apoyo de los diputados de diversas bancadas y de la Comisión de Economía, hemos logrado crecer 3.6%. Es decir, superamos la expectativa que tuvo en su momento el Banco de Guatemala. Eso es cuando los guatemaltecos trabajamos juntos, cuando trabajamos en una misma dirección. Creo y estoy convencido, en el último trimestre crecimos 4%, que el año 2020 va a ser un año muy fuerte para nuestra economía, que lograremos con esta transmisión democrática, con esta fiesta cívica que viviremos, que este gobierno pueda empujar un año con muchas oportunidades, con muchas inversiones, si todos trabajamos de la mano y en una misma dirección. ¿Pero en qué se basa este crecimiento económico, este superar las expectativas? Nosotros realmente nos enfocamos en el Ministerio de Economía en cinco temas. Primero, ejecución con excelencia en cantidad y calidad. Esto nos llevó a generar un ecosistema de emprendimiento en Guatemala que hoy existe, a través de Emprendefesta, a través del Guatemala Innovation Forum, por ejemplo, a través de las microfinanzas. Ya tenemos un ecosistema de emprendimiento con una buena ejecución en cantidad y calidad. Como segundo punto, lanzamos con consensos con todos los sectores, incluyendo el sector sindical, la política nacional de competitividad. Esta política es nuestro mapa, nuestra hoja de ruta, nuestro plan. Nos dice en qué clústeres nos tenemos que enfocar, en qué territorios, el desarrollo territorial, las ciudades intermedias. Nos da una hoja de ruta que tenemos que culminar en el año 2032. Como tercer punto, muy importante, la agenda legislativa, que tal vez es lo más importante. Vivimos en el Congreso de la República, siempre pedimos el apoyo de los señores diputados, porque las grandes decisiones políticas y económicas se toman en el Congreso de la República. Pasamos más de 25 leyes con impacto, con relación económica en el Congreso de la República, con el apoyo de todas las bancadas, con el apoyo de la Comisión de Economía, y que sientan la base a ese despegue económico que tanto necesita Guatemala. Podemos mencionar algunas rápidamente. La ley de libramiento de Chimaltenango, que hoy ya tenemos. Podemos mencionar la ley de factoraje, la ley de garantías mobiliarias, es decir, muchas leyes, la ley de emprendimiento que genera este ecosistema de emprendimiento. Son algunos ejemplos que tenemos. Como cuarto punto, la modernización. Implementación de la firma digital en el Ministerio de Economía. Esto implica procesos digitalizados. Esto implica, por ejemplo, el proceso 2989 de Maquilas, que tanto inversionista extranjero viene a probar a Guatemala, hacerlo totalmente digital, transparente, que todo el mundo sepa con el expediente electrónico en qué va su proceso. Lo mismo para Diaco, que todos somos consumidores y usuarios. Es decir, ya tenemos aplicaciones en la plataforma Android, en nuestros teléfonos, en la plataforma Apple de iOS, para poder nosotros, desde nuestro teléfono, poner una queja, poder interactuar con Diaco. Más de 13 millones de quetzales recuperados este año para los guatemaltecos, para los consumidores y usuarios guatemaltecos y a través de las plataformas digitales, ya no a través del antiguo libro de quejas de tener que recorrer mucha distancia, pues acerca a la Diaco, la protección del consumidor y usuario, al usuario. Entonces, con estos grandes proyectos, hemos logrado precisamente estos avances y esto ha generado que se sienten estas bases para el despegue económico que nuestro país tanto necesita. En el corto plazo, nuestro quinto punto fue la creación de una ventanilla única de la construcción. Liberamos más de 1.400.000 metros cuadrados de construcción, con lo que el sector construcción se volvió en un fuerte impulso a nuestra economía en el corto plazo, generando trabajo. Esas son las bendiciones que tiene el sector construcción. Creció a doble dígito, lo cual es inusual en Guatemala. Trabajamos juntos con la Cámara de Construcción, con todas las dependencias, porque hay que pasar por nueve dependencias para pedir un permiso de construcción. Y con esto, pues, se logró superar las expectativas que tenía el Banco de Guatemala sobre el crecimiento, tanto en el 2018 como en el 2019. Y el 2020, pues, esperamos que no sea la excepción. Bueno, precisamente viene esta transición. Ustedes terminan mañana el gobierno y ya le corresponderá a su sucesor, a su sucesor, Tony Maluf, el seguir esta política. ¿Cómo estuvo el proceso de transición y qué le deja dicho al siguiente ministro? Realmente es muy difícil lo que uno puede recomendar a su sucesor o al siguiente ministro, más que su propia experiencia. Con el ingeniero Tony Maluf tenemos una excelente relación. Trabajamos juntos cuando él estaba en el sector privado, yo en el sector público, la cumbre iberoamericana, por ejemplo, le impulsamos juntos, que fue un éxito para Guatemala, un éxito internacional. Y estamos convencidos con Tony en esa visión de los proyectos que son de Estado, que no son de gobierno, que debemos seguir. Él, por ejemplo, me acompañó a cerrar el Guatemala Innovation Forum. Eso es muy importante porque se manda un mensaje de una transición que va sobre la marcha, que se dio sobre la marcha con nuestros equipos de trabajo, identificando los proyectos que se van a apuntalar y a empujar, priorizando agenda legislativa, priorizando proyectos, hablando de lo que dio resultados, hablando de lo que tal vez debimos de haber hecho de otra forma. Y con eso se corta ese círculo o ese círculo de aprendizaje para que las nuevas autoridades, que como se lo hemos deseado al ingeniero Maluf, sea el mejor ministro de Economía en la historia de Guatemala. Y como el señor presidente Jimmy Morales también se lo ha deseado al doctor Alejandro Yamatey, que el doctor Yamatey sea el mejor presidente en la historia de Guatemala. Eso es lo que nos interesa a todos los guatemaltecos. Y que vivamos esta fiesta cívica que se da el día de mañana. El 2020 va a ser un gran año si logramos mantener esa visión de largo plazo, de proyectos de Estado que tanto necesitamos. ¿Cuál sería la meta de crecimiento para este 2020? Yo creo que el 3.6%, a pesar de que es un gran éxito a nivel regional, está muy lejos de ser lo que necesitamos en Guatemala. En Guatemala debemos anhelar crecimientos de doble dígito, de 10% para arriba. Es lo que necesitamos para que la gran mayoría de guatemaltecos prospere. Es la forma que tenemos que hacer para generar empresas, generar trabajo, que menos guatemaltecos tengan que migrar. Esa migración que nos da tanta remesa, pero a un costo social y familiar tan alto para Guatemala, la tenemos que terminar, la tenemos que reducir y eso solo se hace generando trabajo en Guatemala. Se puede hacer justamente trabajando, no hay receta mágica, eso lo tenemos clarísimo, no hay receta mágica. Tenemos que generar las leyes que permitan el desarrollo, por eso trabajamos tanto en la agenda legislativa, porque son la base con la cual los inversionistas y el propio Estado pueden trabajar de la mano en una misma dirección. Entonces, esa línea base es sobre la que tenemos que trabajar fuertemente para generar crecimientos de doble dígito. Ya tenemos, por ejemplo, una ley de cine, trabajemos sobre el cine, sobre todo ese talento que tiene Guatemala, generamos una industria de cine que hoy no tenemos, tenemos que trabajar en el Congreso porque todavía no hemos pasado la comisión. Hoy presentamos la última ley en calidad de ministro con la diputada Paz, la ley de pesca deportiva en el Océano Pacífico, nuevamente aprovechando el turismo especializado sobre un tema que Guatemala es muy rico y que mucho turista está interesado en que se desarrolle, que quieren venir a invertir y sobre todo turismo que viene a gastar bastante dinero en Guatemala. Entonces, creo que si vamos trabajando en temas especializados partiendo de esa línea base, Guatemala va a crecer doble dígito. Si priorizamos, y la gran prioridad es infraestructura, infraestructura vial es un tema de consenso a nivel nacional. Si nosotros logramos establecer reglas, si hay una ley de infraestructura vial que fuimos a plantear al Congreso, hay que discutirla, desarrollarla. Yo sé que tal vez no es el proyecto final, pero si cambiamos el mapa de infraestructura vial, de carreteras, de caminos vecinales en Guatemala, cambiamos el mapa productivo de Guatemala. Tener una autopista de cuatro carriles de cada lado, por ejemplo, que es lo que tenemos en México o en otros países de la región, nos permitiría estar en tres horas desde la frontera de México a la frontera de El Salvador, desde la frontera en la parte sur, desde la frontera de México a la frontera de Honduras, en la franja transversal del norte, y tendríamos un canal seco interoceánico. Entonces, esa es una gran prioridad, porque descentraliza, por ejemplo, cómo, dónde se asientan las grandes empresas. Logramos apoyar mucho a la MIPIME, hemos generado ese ecosistema de emprendimiento, pero tenemos que pasar al siguiente nivel, donde se le haga sentido también a las medianas y grandes empresas, asentarse no en el círculo de influencia de la ciudad de Guatemala, que ya bastante tráfico tenemos, por cierto, está la ley del metro subterráneo, que también puede cambiar mucho de la calidad de vida que tenemos los capitalinos, pero finalmente tenemos que partir de esas normas generales que permiten la inversión, las alianzas público-privadas que tanto necesitamos en Guatemala. Fuimos a presentar la primera alianza público-privada con la carretera Puerto Quetzal-Escuintla, lamentablemente no pasó, o no ha pasado, esto tiene la legislatura actual, la legislatura que viene tiene la oportunidad de hacerla pasar, y más que esa carretera en particular, es probar nuestro modelo de alianzas público-privadas, que son tan importantes para el desarrollo, y que han permitido desarrollar otros países. Bueno, pues muchísimas gracias, interesante todo esto que tiene y significa un potencial para Guatemala, deseamos suerte con lo que venga, porque sabemos que hay muchos proyectos entre manos, así que gracias por venirlo a compartir, y sobre todo dejar planteada esta perspectiva, que pues es promisoria para Guatemala, muchas gracias. Muchas gracias Luis, muchas gracias a Noticiete, y muchas gracias a todos los guatemaltecos, que me dejaron servirles, que Dios los bendiga, los llueve en mi corazón, y desde la trinchera en que esté, pues todo me apoyo en que tengamos una mejor Guatemala. Muchas gracias, ministro Asís Clóbala y Adárez, y buena suerte con todo lo que viene. Concluimos esta interesante entrevista, vamos a la pausa, tenemos más información para todos ustedes. Una mujer fue atacada a balazos, cuando de pronto regresaba a su domicilio, más adelante le trasladaremos esta información, así que esté pendiente, pero en este momento tenemos información de última hora, con nuestro compañero Samuel Orozco, que se encuentra en la zona 6 de Misco, ya que se ha generado un pavoroso incendio, así que Samuel vamos contigo, muy buenas noches, adelante. Hola María Riné, buenas noches, televidentes de Noticiete, nosotros ubicados en el Boulevard El Caminero, vean ustedes, vean ustedes, como los bomberos voluntarios, bomberos municipales, están haciendo la labor correspondiente, para poder, este, sofocar las llamas, de este incendio, que se ha reportado, declarado, vamos a ingresar en este momento, en la parte del sector, donde están laborando, tanto los cuerpos de socorro, de bomberos voluntarios, y bomberos municipales, como también, de las personas, que han venido, para poder ayudar, en este punto, lo vean ustedes, prácticamente, como, se ha quedado, la parte, de esta chatarrera, la cual es utilizada, como, pues recicladora, chatarrera, las personas, que trabajan aquí, también, están haciendo, lo humanamente posible, para poder descombrar, en este momento, también se ha confirmado, que hay varios focos, de fuego, los cuales, ya se habían apagado, en algún momento, pero, por el tipo de materiales, que hay en este punto, pues, básicamente, se han quedado, nuevamente, para poder ser apagados, los cuerpos, de cuerpos de socorro, han tenido que llamar, motobomba, prácticamente, en este lugar, sin embargo, el tránsito vehicular, es uno de los que se ha visto, afectado, en todo el sector, de la calzada San Juan, ya la PMT, del municipio de Misco, haciéndolo humanamente posible, también, porque vean ustedes, en la calzada San Juan, estaba llegando, hasta el sector, de la zona 4, del municipio de Misco, para llegar, a este punto, es así entonces, cómo se vive la situación, en el sector, de la zona 6 de Misco, Boulevard El Caminero, imágenes captadas, por Fernando Hernández, y José Cochajay, regresa al estudio principal, Samuel, muchísimas gracias, por esta información, de lo que se está generando, en la zona 6, de Misco, tras un pavoroso incendio, con esto, vamos a la pausa, pero no cambie, porque hablemos con más noticias, aquí, en Noticias. En más noticias, los integrantes, de un aparente grupo, de descuartizadores, fueron arrestados, esta tarde, de un asentamiento, de Villanueva. Todo fue después, de un seguimiento, que dio la Policía Nacional Civil, el operativo, se vio bastante intenso, luego de que tuvieran, que cruzar callejones, veredas, e incluso lugares, donde los vehículos, ya no podían ingresar, finalmente, se reporta, la captura, de al menos, de siete personas, en una supuesta guarida, que tenían allí, donde hay varias incautaciones. Gracias, efectivamente, la Policía Nacional Civil, tuvo una intervención, muy importante, en este caso, ya que se tenía, a una persona, víctima de secuestro, que iba a ser asesinada, y descuartizada, esto se ha logrado, comprobar, a través del proceso, de investigación, que expertos, de la División Nacional, contra el Desarrollo Criminal, de las Pandillas, Dipanda, lograron, ahondar, precisamente, producto, de inteligencia policial. Luego de vencer, al equipo de Capitalinos FC, en un juego amistoso, Comunicaciones, comienza su última semana, de entrenamientos, de cara al torneo, Clausura 2020. El primer juego del torneo, será contra el Xelajú, Mario Camposeco, donde Comunicaciones, será local. Los precios, de las entradas, son los siguientes, Palco, 100 quetzales, Tribuna, 30 quetzales, Preferencia, 20 quetzales, y General, 10 quetzales. Además, Guastatoya, empató, en su último juego, amistoso, contra el equipo, de San Benito Petén. Este lunes, el conjunto Pecho Amarillo, tomó un descanso, y comenzarán mañana, las prácticas de cara, al juego de la jornada 1, contra el equipo, de los Toros Rojos, en el estadio, Santa Lucía. Municipal, se entrenó esta mañana, con vistas puestas, en el primer juego, del siguiente torneo, el cual será, contra el Cobán Imperial, en el estadio, José Ángel Rossi. Esta mañana, la directiva Escarlata, confirmó la incorporación, del paraguayo, Nicolás Martínez, proveniente, de la liga peruana. Martínez, se incorporará mañana, a los entrenamientos, del equipo, el jugador guaraní, se suma, a Ramiro Roca, y Andy Williams, como los tres refuerzos, escarlatas, para el siguiente torneo. Y desde ayer, le estuvimos diciendo, que Luis Péllecer, estaba de manteles largos, y hoy, junto a todo el equipo, de esta emisión nocturna, queríamos celebrarlo, Luis, muchísimas felicidades, y tenemos por supuesto, este pastelito, para compartir. Muchas gracias, María René, muchas gracias compañeros, y muchas gracias a todos ustedes, vamos a soplar las velitas. Por favor. Eso. Muchas gracias. Muchas bendiciones, prosperidad, éxitos y bendiciones, y por supuesto, nosotros celebraremos aquí, con los compañeros, pero le deseamos lo mejor Luis. Se los haga. Feliz noche, y por favor, lo pueden saludar, y felicitar en sus redes sociales. Hasta mañana, con permiso. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.